Chives muchachos, ¿pudieron leer el texto de Bastín para hoy? No, casi nada, no tenía nada. Sí, me parí sábado y domingo, me parí el partido de raza, me quiero matar. No sabés el vigor que clavó, boludo, de arámbulo. Sí. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Yo soy Lara, soy su amiga profesora de escritura. Bueno, espero que hayan leído lo que había que leer para hoy. Hoy vamos a tocar los temas de Bastín, de estética de la creación verbal, específicamente el texto de los problemas y los géneros discursivos. Ahora, ¿qué son los géneros discursivos? En principio, los géneros discursivos poseen un contenido temático, un vocabulario específico, un estilo verbal y una composición, es decir, una estructura específica. Por otro lado, tenemos los enunciados, que son parte de los géneros discursivos. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora, ¿quién le puede decir, según la lectura de ayer a la noche, en qué se clasifican los géneros discursivos? Bueno, profesora, según leí en el libro de Bastín, hay dos tipos de géneros discursivos. Primero, están los géneros discursivos simples o primarios, que son aquellos géneros discursivos que son comunicaciones inmediatas, o sea, diálogos cotidianos entre personas y conversaciones. Y, por otro lado, están los géneros secundarios, que son más complejos. Los géneros secundarios reelaboran los géneros primarios y los absorben. Y son géneros que no tienen que ver con la comunicación inmediata, son mucho más elaborados como artículos periodísticos o científicos. Se ve que leíste, Ignacio. Contame un poco más de los enunciados como eslabón de las cadenas discursivas. El enunciado es nada más que una parte de una cadena de comunicación discursiva, porque la comunicación discursiva tiene distintas partes. Una de ellas es lo que viene antes del enunciado, que es lo que lleva al hablante a hacer ese enunciado. Además, luego del enunciado hay otro eslabón, que es la respuesta al enunciado, que es muy importante porque mientras uno está haciendo un enunciado siempre está pensando en esa respuesta. Cuando uno hace un enunciado, no lo hace para nada. Lo hace pensando en que después del enunciado va a haber una respuesta. Muy bien, Ignacio. Lo que vamos a agregar a esto que dijiste es que cada enunciado refleja las condiciones específicas de cada esfera social. Bueno, Julio, ahora cuénteme, ¿qué puede decir del hablante como contestatario? Hay que poder reconocer que, sin negar la función comunicativa de la lengua, primero existe una función de la generación del pensamiento que es independiente de la comunicación del enunciado. Es decir, la función comunicativa se basa principalmente en la creatividad espiritual del individuo. Bueno, partiendo de esto, según Baskin, el hablante no espera una comprensión pasiva de lo dicho. No quiere que lo reproduzca, sino quiere que se comprenda y genere una respuesta elaborada que concuerdos oponga a lo dicho previamente. Por ende, el hablante también se puede considerar como un contestatario, ya que además de presuponer la existencia de un sistema de lenguaje que utiliza, también cuenta con la presencia de ciertos enunciados previos, suyos y ajenos, que poseen cierto nivel de relación con el enunciado que emite. Con esto, Baskin concluye que cada enunciado es un eslabón en cadena de otro enunciado. Bueno, a ver lo que no hablamos y está durmiendo por ahí, si nos puede decir, Andrés, usted, lo de los estilos de los géneros discursivos. Los estilos de los géneros discursivos están muy ligados al enunciado, cada uno con un determinado estilo de género discursivo. Estos se pueden analizar desde distintos puntos de vista, gramaticalmente, es decir, analizados desde la lengua, o estilístico, analizados desde un mismo género. Después, a pesar de que sean independientes uno de sí mismo, pueden ser complementarios, pero no quiere decir que sean incompatibles. El enunciado no permitirá comprender la índole de la oración o la palabra. Bueno, el estudio de la lingüística debe ser independiente, pero siempre teniendo en cuenta que su base son las diferentes clases de géneros discursivos. Como dijo Nacho, éstas se distinguen en primarias y secundarias. También es necesario reestructurar los enunciados a partir de las diferentes formas de prácticas humanas. Muy bien, Andrés, lo que dijiste está perfecto. A ver, el del fondo, ¿quién hablas? Te estás durmiendo. ¿Cómo te llamás? Mateo. Mateo. Vamos a tener en cuenta, dijimos que el enunciado es una totalidad conclusa y tiene tres momentos, tres factores. Contanos, ¿cuáles son? Bueno, hay tres factores o momentos. Encontramos en el primero el agotamiento del objeto del enunciado, donde los momentos creativos son reducidos al mínimo. Después está la intencionalidad del autor, donde la intencionalidad es dirigida al objeto, sus límites y demás. Después tenemos las formas genéricas, típicas y estructurales de conclusión, donde se estructuran los enunciados en los géneros discursivos. Lo que dijiste está perfecto, Mateo, pero a ver, contanos un poco más de los rasgos. Los rasgos es la conclusividad específica del enunciado, o sea, sería el cierre de lo que se quiso decir, que funciona como respuesta del enunciado, que siempre es una totalidad conclusa. Muy bien, chicos, me sorprendieron. Aplaudan todas las baterías con 10. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan!